Hoy no es un día cualquiera, estamos súper emocionados porque nos acabaron de llegar dos paquetes que Brian nos envió desde Estados Unidos. Así que acompáñenos porque estamos muy emocionados por saber qué es. ¡Acompáñenos! Brian ya lleva cinco meses en Estados Unidos y esta es la primera vez que él nos envía algo desde allá. Entonces estamos súper emocionados porque ni siquiera nosotros sabemos qué es porque no nos quiso contar. Les cuento que ayer me tocó ir hasta Bogotá a reclamar estos paquetes así que los voy a destapar. Entonces voy a empezar con este que está bien grande. Por acá lo voy a abrir. Ya lo abrí por acá y parece que vienen buenas cosas. Brian dijo que nos había escrito una carta donde indicaba para quién eran las cosas para que no nos pusiéramos a pelear. Por acá veo la carta porque dijo que venía envuelta en unos pañuelos. Entonces creo que ya la encontré. La voy a leer entonces. Brian Galindo, como siempre estoy pensando en ustedes, logré conseguir algunas cosas que pude comprar aquí en Estados Unidos. Bueno, aquí dice. Para John y él son los zapatos de cuero. Ah sí, aquí vienen unos zapatos de cuero. ¡Wow! Están súper bonitos. Brian siempre ha sabido que a mí me gustan muchísimo los zapatos de cuero porque me hacen dar un estilo vaquero. Bueno, ¿qué más dicen? Se los compré porque acá son de muy buena calidad y sé que allá le van a servir muchísimo. La verdad sí, me encantaron bastante. Y como ustedes siempre había querido una Biblia, le conseguí una en inglés para que lea y escuche la palabra de Dios. Uy, la Biblia sí no puede faltar en una casa. Pues la verdad yo sí siempre había querido tener una en inglés porque como quiero aprender y estoy aprendiendo, me encanta. Y porque también me gusta escuchar mucho sobre Diosito. Por aquí estoy con mamita porque también leí que una parte es para ella de la carta. Entonces yo la voy a leer porque ella se pone muy sentimental y no queremos que llore. Bueno, dice, para la persona que más amo en este mundo, que es mi mamita, le envío una camisa y esta loción para que a donde ella vaya siempre sepa que yo la amo con todo mi corazón. Entonces por aquí vamos a mirar. Por acá está la camiseta y dentro de la camisa sí viene una loción. Así que ahí se la entregó a mi mamita. Y también está la camiseta. Mi mamita ya se puso a llorar porque la verdad ella siempre dice que extraña muchísimo a Brian. Pero bueno mamita, ¿a usted le gustó lo que le envió? Sí, muchísimas gracias mi hijito y lo llevo en mi corazón. Mis hermanos me dijeron que había una parte para mí, así que estoy muy emocionado. Bueno, por acá dice, como sé que a Juliáncito le gustan mucho los dulces, le envié estos chocolates que son de Estados Unidos. Pruébelos y me cuenta cuáles le parecen mejor. Si los de Colombia, los de Estados Unidos. Aquí en este paquete no hay nada, así que creo que vienen acá. ¡Wow! Creo que son estos, vienen muchísimo. Quiero que se acerquen y miren que todos los nombres de los dulces vienen en inglés. Yo no sé qué dice, pero bueno, vamos a ver. Miren todos estos que vienen. Este creo que es de menta. Quedó algo en el paquete, entonces debe ser lo mío. Entonces por aquí voy a mirar a ver qué me mandó decir a mí. A Diana no le mandé nada porque ella es bien escogida y no me alcanzó dinero, pero estoy ahorrando para poderle enviar algo que le guste muchísimo. Uy, ¿cómo así? Dice, por último esos gorritos son para Porky Pig para que se los pongan después de bañarse. ¿Cómo así? Yo pensé que era algo para mí. Ah, bueno. Esos gorritos son para el cerdito pequeñito porque la verdad, Brian, desde que supo que la cerdita estaba para dar la cría, él siempre dijo que quería que él fuera la mascotica de él. Entonces por aquí le mando ese detallito. Muchas gracias, Brian, por todos los detalles que nos mandó, estaban súper bonitos. Cuando salga la cosecha de pera y manzana les vamos a mandar unas buenas frutas. ¡Que iba al campo! ¡Que iba! ¡Que iba! ¡Que iba!